hola me llamo clemen ama de casa desde hace 10 años hago muñecos artesanales y soy dominatrix eso que se escucha su noia express está ardiendo como yo soy la seguidora que más tiempo lleva con juanjus lo que ahora nos hemos discutido más fallado y es un mentiroso y me han hecho el grupo del whatsapp pero bueno me da igual ahora me gusta carismán y javi libeira venir que os voy a enseñar mi mazmorra sexual bueno pues está mi mazmorra sexual aquí es donde yo vivo a la hipoteca en el 81 hace casi 40 años y desde que conocí a abril pues me empezó a meterme en el mundo este erótico y esta es mi mazmorra sexual he forrado las paredes de la habitación de invitados de un terciopelo rojo porque me encanta el rojo me seduce mucho aparte de estar con hombres con mujeres y con lo que surja soy muy cristiana siempre mi cruz jesucristo siempre encima mío de mi cabecero mazmorra sexual otra cosa que me he olvidado de decir es que colecciono gatos sin pelo y hombre sin pelo este es el látigo que usa la mamorra sexual porque tiene de utilidad no lo mismo le doy al cliente que los domingos pues me voy con mi nieta a saltar a la cuerda o dos por uno hay gente que es muy rara no entendí nada hablé con abril y me explicó por privado lo que era yo me quedé con las manos soy una persona ya jubilada mayor pero me dijeron que bueno que hay gente que le gusta la zofilia con animales y yo en mi casa no voy a hacer eso porque yo cuido gatos sin pelo pero sí que compré un par de caretas y a la gente le gusta mucho esta lo llamo el conejo de la suerte ha salido esta mañana o ya está aquí a la gente le vuelve loquísimo otro de los fetiches que le gusta a la gente los disfraces me gusta mucho vestirme de la policía clemen pongo mi gorro y mis esposas y cuidado cuidado que la llave se ha perdido por aquí en el canal y yo búscala otra cosa que no he contado es cuando vinieron los del aluminio cuando vieron todos los artilugios y tal le pedí que me hicieran las mazmorras estos son verjas de hierro de bueno todo en metal duro y bueno tengo toda la cama llena de mazmorras de hierro fuerte de vallas de vallas fuertes de hierro otra de las cosas que yo veo mucho aquí en la mazmorra sexual que yo tengo en la limpieza siempre tenemos un buen papel de váter porque nunca se sabe la gente ya sabemos que puede durar un minuto mecha rápida lo llamo yo por los que golpean toda la noche o sea que aquí siempre seguridad de todo papel de váter y bueno y ya para acabar para ir despidiéndome esto es un juguete que ha venido nuevo si queréis pedir cita escribirme por por instagram y es una máscara que me han traído nueva que viene de corea máscara sexual de hierro no sé qué del calamar pues como a la gente le gusta esto de los animales pues mira ya tenemos un conejo y ahora no sé qué del calamar tengo que probarla todavía pero tiene buena pinta